Luis de Noces suena y dice ¿Dónde está la bachita pasalera que me levanta el abrazo? ¿Dónde está la bachita pasalera que me levanta el abrazo? ¿Dónde está la bachita pasalera que me levanta el abrazo? Ahí nomás ingeniero, chora sí Y las manos arriba, los brazos arriba Eso, eso, eso Ahí en las producciones Feliz día del padre a todos Atormentar todo paso en las zonas Abandonando por aquella mujer Y las manos arriba Que se marchó sin ningún motivo Dejando a mi niña que a mi lado llora ¿Cómo dice la mujer suerte? Mi niña llora y me pregunta Dime papito, ¿dónde está mi madre? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo no contesto, no puedo evitarlo Lágrimas de dolor surgan mis mejillas Por mi linda niña Por mi linda niña Todo lo lloraría ¡Feliz aniversario Ay, 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 ay! ¡Ahora! Todo yo daría Por mi linda niña Por verla sonriente Mi vida daría ¡Mierdecita! ¡Mierdecita! Todo yo daría Por mi linda niña Por verla sonriente Mi vida daría ¡Ahora! ¡Y dos alas! Y las manos Arriba Los brazos Arriba Los balas Arriba ¡Dónde está las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Chicas una buia! ¡Ey! 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 ¡Eso! a ver, a ver, a ver, a ver a los zancacinos los zancacinos, los zancacinos, los zancacinos y bebimos alas, vamos, vamos bailando, gozando, tomando y vamos a bailar, y vamos a gozar a ver, zapateadina una vueltecita, y otra vueltecita una vueltecita, y otra vueltecita ¡Adiós! ¡Buenos aniversarios! ¡Ugo Jaramillo! ¡Eso! Ando, ando, caminos delante acompañado de mi mala suerte ¡Ay, para mí ya no hay consuelo! ¡Hasta la luna de mi ser legado! ¡Llegando a la mujer, suerte! Ando, ando, caminos delante acompañado de mi mala suerte ¡Ay, para mí ya no hay consuelo! ¡Hasta la luna de mi ser legado! ¡Puedo a las hinchas de Miguelito Sanas y Hugo Jaramillo! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! Con esta canción nos vamos a guardar con Guamalíes Yanda Singa Todos me dicen que soy huerpanito Huerpanito, pero amarradito Yo no he venido a robar tu riqueza Solo he venido a robar tu hermosura ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora Hugo! ¡Y las manos arriba, los brazos arriba! ¡Y donde está la mujer, las solteritas! ¡Levante los brazos! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Tú venganos a casinos! ¡Los casinos! ¡Eso! 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 ¡Una voltecina! ¡Una voltecina! ¡Una voltecina! ¡Yaquí pa' ya! ¡Yaquí pa' ya! ¡Yaquí pa' ya! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vueltecina! ¡Vueltecina! Fuertecita Así, así, así La gente chimpote La gente vibra Y las manos arriba Eh, eh, los brazos arriba Eh, eh, las manos arriba Dale, 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 dale Y las mujeres levanten los brazos Vamos, Huguito Jaramillo, feliz aniversario En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno A ver, todos cantamos En un vaso de cerveza Veneno para matarme Olvidarte para siempre Veneno para matarme Olvidarte para siempre Uy, 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 eso Yo no tengo padre, madre Soy solito en este mundo Soy solito en este mundo Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás, dónde estás, dónde te has ido Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás, dónde estás, dónde te has ido? Vamos, Huguito Jaramillo En un vasito de cerveza Quisiera tomar Quisiera tomar veneno Veneno para olvidarme Para olvidarme de ti Veneno para olvidarme de ti Veneno para olvidarme de ti, mujer Veneno para olvidarme de ti, mujer Ven지고 en un vaso de cerveza Yo no tengo padre, madre, soy solito en este mundo Yo no tengo quien me diga dónde estás, dónde te has ido Yo no tengo quien me diga dónde estás, dónde te has ido Si tu besito cuesta menos y tu abrazo real me dio Si tú me dieras cuerpo entero, con gusto pago cinco reales Si tu besito cuesta menos y tu abrazo real me dio Si tú me dieras cuerpo entero, con gusto pago cinco reales Ahora, y la bolsa arriba, arriba Las mujeres, mujeres con las manos arriba Una vueltecita a ver cómo ves Una vueltecita a ver cómo ves Ahora, ahora ¡Oh, mi herida Zona! Tocando, bailando, bailando y tocando Tocando, bailando ¡Samociadito! ¡Oh! Felicidades, Huguito Jaramillo Muchos éxitos para ti Todas las bendiciones Y que sigas manteniendo la humildad Y todas las enseñanzas que tienes, Huguito Hugo, ven por aquí por favor Queremos darte el saludo Y el apretón de manos correspondiente Así es, Miguelito Buenas noches Buenos días ya me parece Y Miguel Salas Presente, gracias por acompañarme En mi día especial Como es mi aniversario Cuatro años cumpliendo Como músico Ancachino, muchas gracias De verdad, mi público lindo De Siguas, de Parabamba, de San Luis De diferentes lugares ¡Suscríbete al canal!